Perdido Te ha llamado la gente Sin saber que ha sufrido Con desesperación Vencida Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión Perdida Porque al pango rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu honor No importa Que te llamen perdida Yo le daré a tu vida Que destrozo el engaño La verdad de mi amor Perdida Porque al pango rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu honor No importa Que te llamen perdida Yo le daré a tu vida Que destrozara el engaño La verdad de mi amor La verdad de mi amor La verdad de mi amor No importa Todo oğan Que te llamen perdida